¿Qué es la crisis migratoria? Sin patria. Eso no podemos ni lo vamos a permitir. Esta semana hemos visto el resultado de esta peligrosa crisis que cada vez se agudiza más ante las quejas de falta de atenciones médicas para las mujeres dominicanas que se dirigen a las clínicas en busca de dar a luz y se encuentran con los cupos llenos debido al compromiso del Estado con las parturientas haitianas. Entre enero y agosto del 2020, en el Hospital Universitario Maternidad Nuestra Señora de la Alta Gracia de la capital, se estima que el 43% de los nacimientos corresponden a mujeres de nacionalidad haitiana. En la maternidad de los mina este número es de aproximadamente un 32%. Sin embargo, del 2010 al 2017 fue de un 18% los nacimientos que se podrían atribuir a nacionales haitianas. Es decir, que esto va en aumento y ha alcanzado niveles de extrema preocupación para nosotros los dominicanos. Estos nacimientos le cuestan al gobierno dominicano más de 5.300 millones de pesos todos sus años. El estado dominicano se gasta unos 3.800 pesos por día y un promedio de 60.000 pesos a lo largo de su estadía en casos de cesárea. Y cuando el bebé requiere de cuidados intensivos, nos cuesta 25.000 pesos diariamente. Esto está completamente fuera de control. Aún más preocupante es que debido a su condición de inmigrante ilegal, éstas se descuidan y llegan a las clínicas en condiciones precarias de gestación, por lo que no solo ocupan las salas de partos, sino que ocupan los limitados espacios de cuidados intensivos, dejando a los dominicanos en estado crítico de salud entre la vida y la muerte a la intemperie. Peor aún es que de quedarnos de brazos cruzados y al paso acelerado que van en incremento estos números, de por sí ya alarmante, en poco tiempo los nacimientos en la República Dominicana serán mayormente atribuibles a las extranjeras haitianas, lo cual en un espacio de 15 a 20 años alterará drásticamente la composición de nuestra población, con más nacionales haitianos que dominicanos en nuestro propio suelo. La situación ante el tema migratorio es grave en la República Dominicana y simplemente no podemos aguantar más las condiciones tan perniciosas que ha creado esta migración del país vecino. Es urgente imponer el cumplimiento de las leyes migratorias e iniciar un proceso de repatriación inmediata a todos los nacionales haitianos asentados en nuestro territorio de manera irregular. Esto no puede esperar más. Nuestros dominicanos están perdiendo su derecho constitucional a salud, producto de este azote a nuestras clínicas. Hacemos un llamado al gobierno dominicano para que asuma responsablemente este tema de tanta importancia. Necesitamos una mano dura frente al tema haitiano y esto no puede esperar un solo día más. Reitero mi posición, cuestión que expuse por primera vez hace muchos años, siendo el primero en proponer la construcción de un muro fronterizo para aplicar ley y orden frente al tema migratorio. Repito, esta iniciativa no puede esperar un solo día más. El momento de actuar es ahora. Asimismo, hago un llamado al gobierno haitiano que tome pasos necesarios para poder ofrecerle a sus mujeres este servicio de salud básico y fundamental, sin costo a la población, pues es justamente el alto costo de este servicio conjuntamente con las condiciones precarias del país vecino que inducen a estas mujeres a arriesgar sus vidas para cruzar la frontera en busca de estas atenciones médicas. A los organismos internacionales les pido que enfoquen sus esfuerzos en la reconstrucción de Haití, en crear las condiciones para poder garantizarles adecuadas condiciones de vida a la población haitiana para que no se vean en la necesidad de emigrar. Mi gente, este no es un tema de xenofobia, ni racismo, ni anti-haitianismo. Es un tema de derecho a nuestro propio suelo. Nadie nos regaló esta tierra tan hermosa. Se derramó mucha sangre de nuestros antepasados y el extraordinario sacrificio de nuestros patricios para juntos lograr la composición y emancipación de nuestra gloriosa patria. Y la soberanía lo es todo. Que Dios nos bendiga a todos y que viva por siempre la República Dominicana. Gracias por ver el video.